De pequeña era un niño muy callado, muy tranquilo. Fuimos a que le hicieran una devaluación y ya nos hablaron de autismo. Sin embargo, con la música, su padre a lo mejor tocaba la guitarra o se ponía con el piano y él le acompañaba. Era donde enganchaba. Yo toco el piano, el acordeón, el cajón, el flamenco, el ukelele, el violín.